Música Tomás de Rocamora envía al virrey del río de la Plata, Juan José de Bertis y Salcedo, el plano del terreno elegido para la fundación del primer pueblo que se levanta en Entre Ríos, denominándolo San Antonio de Gualeguay. Nace en Buenos Aires Mariano Mores, se inicia como pianista en el desaparecido Bar Vicente de la calle Corrientes. Integró el trío Mores y fue pianista de Roberto Firpo y Francisco Canaro. Como autor le pertenecen Entre Numerosas Obras, Adiós Pampa Mía, Uno y Cuartito Azul. Se inaugura en La Plata la radio emisora LS11, Radio Provincia de Buenos Aires. Se suicida en una isla del Tigre, en la provincia de Buenos Aires, Leopoldo Lugones. Escritor respetado y polémico por sus ideas políticas. Autor de una múltiple obra lírica que incluye Oda a la Desnudez y Odas Seculares. De su obra en prosa se destacan La Guerra Gaucha e Historia de Sarmiento. Se inauguran las instalaciones del Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata. Proyecto del arquitecto Alejandro Bustillo. Proyecto del arquitecto Alejandro Bustillo.